Música Vamos a dar comienzo la competición de velocistas de persecución. Entonces todos aquellos constructores que tengan un robot, por favor, lo ponen en la mesa blanca y ahora pasaremos lista y haremos las verificaciones. Gracias. Vale, vamos a empezar. Este robot es... Vale, este de aquí es Tanguiosta. Este robot de aquí, ¿de quién es? ¿Cómo se llama? Wikibot. Este robot se llama... Kumatron. Kumatron. Vale, este verde, ¿de quién es? M. MK6. Nuevo, nuevo. MK6. ¿Este de aquí se llama? Tangriznit. No está anotado. Es T-A-N-N. Gris. G-R-I-S. N-N-I-S. No, comis. ¿Tú lo dijo este robot? ¿Tú lo dijo este robot? Sí. Vale, vale. Realmente van... ¿Tenemos la pregunta un poquito? Sí, sí, la tiene. Anot está la misma que Tanguiosta. Realmente son robots más o menos armados. ¿Tenemos? ¿Tenemos la pregunta? Vale, pon la flecha y después tenemos que mirar. Deberían tener que hablar una. En la... O sea, la vía que está en los dos. Vale. ¿Está reparado? ¿Tenemos que se está muy mal? ¿Tenemos que se está preparando? Este robot de aquí es de... Ah, de... Vale. Sí. Es el primer... De los primeros. Es mi fusión. Ah, sí. Pues a nosotros nos falta uno que lo estamos acabando el programa de ahí. Vale. En directo. A ver. Estos son Rex y Yosaku. Rex. Y Yosaku. Y Yosaku. Y Yosaku. Uy. Fugitora y Dragon. Fugitora y Dragon. Y Dragon. ¿Este robot de quién es? ¿Se llama? Este robot blanco, ¿cómo se llama? Vale, faltarían tres robots que vamos a esperar un momento a ver si vienen. Vale, quien quiera hacer pruebas, puede hacer pruebas en el circuito. Pruebas, calibraciones y ajustes. Gracias. 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 Vamos. En breve va a comenzar la competición de velocistas. Nos comenta nuestros jueces que en este caso se van a hacer, todos van a dar una vuelta, va a haber una ronda en que todos den una vuelta, se cogerá el mejor tiempo y va a haber una segunda ronda donde todos den una vuelta también y se cogerá el mejor tiempo. Los mejores tiempos de esas dos rondas que se hagan, se cogerá el mejor tiempo de cada velocista y quedarán ocho. Esos ocho pasarán a competir. Va a haber dos rondas de clasificación, en cada ronda uno hace un intento y del mejor de los dos tiempos se queda el mejor de los tiempos y luego a continuación pasan a la fase eliminatoria. ¿Sentido antihorario? No, horario. ¿Sentido horario? Desde este lado, claro. Bueno, desde aquel también. Vale, bueno, lo que estáis viendo ahora es que todos los participantes están aprovechando para calibrar, probar, testear todos los robots velocistas. Y en este periodo es el momento que tienen para ver si la pista la leen bien, si diferencian bien los colores, el blanco del negro, porque eso va a ser esencial. Tienen que seguirla, bueno, tienen que hacer un escaneo de la pista con muchísima frecuencia. Y luego, otro factor importante, como en otras pruebas que hemos visto, es el tema de la tracción. Van a ir muy rápido y tienen que tener cuidado de no irse en las curvas que son muy cerradas. En este caso, para favorecer el tema de la velocidad, no se han puesto curvas muy, muy, muy cerradas. Cuidado, tenemos el primer incidente, un velocista que se ha escapado de la pista. Primer incidente, extra pista, aquí siguen todos los competidores. Ya se producen los primeros choques. Se van dejando paso unos a otros, escaneando, haciendo pruebas. Es muy importante que vayan los sensores muy pegados al suelo para evitar sombras. Cuidado. Los equipos comentan temas de calibración, de sensores. Cuidado con pisar la pista. Cualquier suciedad de la pista puede afectar. Parece que hay algunos problemas. En reconocer los colores. Bueno, los colores, el blanco y el negro. En esta fase de preparación. Bueno, tenemos cronómetros que miden a precisión de milésima. Milésima. En este caso, los robots velocistas van tan rápido que los cronómetros que tenemos aquí ya están programados para detectar el paso. Se paran cuando... Bueno, se encienden cuando pasan y paran cuando vuelven a pasar. Con precisión de milésimas. Porque, en este caso, se va a necesitar esa precisión. Ahí tenemos primer incidente en pista. Un daño en el vehículo. Sefticar a pista. ¿Cómo veis? A ver, aquí pasa una cosa, que es... En el reglamento se dice cómo es la pista, se dan todas las indicaciones. Pero bueno, luego la realidad, el material, pues claro, no se puede reproducir en casa. El negro de la pista, el blanco, esa diferenciación al final tienes que estar en la propia pista y calibrarlo en la propia pista para saber bien diferenciarlos. Como veis, los velocistas salen disparados. Y bueno, en breve creo que terminarán... Sí, voy a explicar un poco... Madre mía. Algunos llevan una aspiradora... Voy a explicar al público esta competición. Esta se sale del clásico velocistas que teníamos hasta ahora. donde un único robot, pues bueno, recorría, daba vueltas al circuito y se tomaba el mejor de sus tiempos. Y en función de eso, pues, se clasificaba en un puesto o en otro. Este... Este se... Esta competición de persecución... En esta modalidad de persecución, lo que ocurre es que los dos robots van a competir al mismo tiempo. ¿Vale? Lo que tendrán que hacer será... Un robot intentará coger a su oponente. Los robots pueden ir por el carril que quieran. Por el de dentro o por el de fuera. Podrán incluso cambiarse. ¿Vale? Cada constructor determina cuál es la estrategia a seguir. Si vas por dentro, es menos recorrido, pero las curvas son más pronunciadas. Hay que ir más despacio. Un robot empezará en este lado, donde están las marcas. En el carril de dentro o en el carril de fuera. Y el otro robot empezará en estas marcas. ¿Vale? Exactamente a la misma distancia. Recorrido es exactamente el mismo. Por este lado, que por ese lado. La primera prueba será una fase clasificatoria. De todos los robots que hay apuntados ahora mismo, que son 13, solo se van a clasificar los 8 más rápidos. El resto se irán para casa. Y así es la competición. Así es la competición de alto nivel. Sí, bueno, recordaros, porque aquí hay mucha gente que ha competido mucho a esto. Bueno, anteriormente teníamos otra modalidad, que era simplemente velocistas. Y ahora es velocistas en persecución. Eso es. Entonces, bueno, los competidores que tenemos aquí están acostumbrados a competir más en la modalidad de velocistas que en la de velocistas de persecución. Esto para algunos es algo un poco nuevo. Pero bueno, tienen sus robots a tope. Ya veis que no son lentos precisamente. Pero igual son un poco peligrosos. Vale, la fase clasificatoria consiste en que cada robot irán en dos tandas. En la primera tanda, cada constructor decidirá por qué carril quiere ir y únicamente correrá ese robot. Vale, irán, bueno, cada uno de los trece robots darán una tanda y se tomará el tiempo. Si no acaban o se salen, pues evidentemente ese tiempo para ellos es una descalificación. Una vez que los trece robots hayan recorrido su primera vuelta todos, habrá una segunda manga de clasificación. Es decir, habrá una segunda oportunidad. Como digo, se escogerán a los ocho robots más rápidos y serán los que pasen a las eliminatorias. Siguen aquí las configuraciones, el calibrado. Parece ser que no están teniendo fácil reconocer la zona blanca, la zona negra. Algunos se pierden por ese lado, dejan de reconocer la pista y se salen por ese lado. Otros les cuesta más ya desde el principio. ¿Cómo es? Sí, entiendo, entiendo. ¿Me pongo uno a cada lado? Sí, sí, sí. Porque es que no voy a detectar bien al fondo. Vale. Gracias. 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 Bueno, vamos a empezar la fase clasificatoria. Iremos llamando a cada constructor. Precisamente tendrá una oportunidad para pasar por, o sea, solo podrá dar una vuelta y tomaremos ese tiempo. Vamos a ir llamando por orden de inscripción. En este caso, Dragon Bot. ¿Huelas quemado? No me digas que huele a quemado. Sí, huele a quemado, pero soy yo, que huele a quemado. ¿Cuántos intentos de remodelación? Tenéis dos cada uno, pero vais a hacer primero todos uno, y después todo se vuelve. Una vuelta solo. ¿Dónde se sale? Solo cuenta uno. Solo cuenta lo mejor de tu tiempo. ¿Dónde se sale? ¿Dentro o fuera? ¿Pero en qué parte del circuito? ¿Donde quieras? No, donde quieras no. Justo aquí. ¿Dentro o fuera? ¿Dentro o fuera? ¿Dentro o fuera? Vale, empezamos con DragonBot. Ahí estamos. Gracias. Perdonar un leve problema técnico, un problema de narices. Si ves que empiezo a sangrar, me avisas. Ahora están preparando el cronograma. Cronómetros de alta precisión. Vale, vamos con DragonBot. DragonBot. Empieza así. Ahora sí. La competición de Sigue Líneas, un fuerte aplauso. Vamos ahí. Que no se diga que estáis haciendo la digestión. Venga, vamos todos. Ahí sale DragonBot. Ahí en esta primera vuelta de clasificación para obtener... Un buen tiempo. Sal disparado. Ahí va DragonBot. Rapidísimo. Y cruza la meta. 3-6-1-6. 3 segundos. 6-1-6. 3 segundos con 6-0-6. 3-1-6. Parece que esta competición de velocistas va a ir un poquito más rápida que la anterior. Esto sigue en líneas, pero a toda pastilla. Vamos con el siguiente. Vale, siguiente. Smith Fusion. Smith Fusion. Del constructor de Killer Smith, que acaba de competir en los combates robots. Llega Smith Fusion. Parece ser que todos son de la misma familia, la familia Smith. Se dispone a ubicarse. Cronómetro a cero. Doble cronómetro, por si acaso. Que no se diga. El cronómetro empieza a contar cuando pasa el robot. Y cuando vuelve a pasar, para el cronómetro. Y ahí lo tenemos activado con un mando a distancia del plus. Ahí está. Y ahí sale Smith. Y ahí va por la primera vuelta. Y un tiempo de... 4-0-4-0. 4 segundos y 0-4-0. 4 segundos. Ahí lo tenemos. 4 centésimas. Ahí está. Precisión máxima. Ya veis que aquí cuenta hasta la milésima. Por eso es importante cada detalle de los robots. Ahí tenemos los tiempos en sobreimpresión. Gracias a la escuela de imagen y sonido. Que está aquí con nosotros haciendo la retransmisión. Y haciendo posible que lo podáis ver claramente todos. Siguiente competidor. El robot 18-F45-K20. El robot 18 que venga aquí a pista. Va a ir... Por dentro va a coger los tiempos. Recordemos que por dentro las curvas son más cerradas. Con lo cual no se puede acelerar tanto. Calibrando la pista. Y ahí sale. Ahí va. 18 directamente a la fera de exposiciones. Y no ha podido hacer la vuelta. Siguiente participante. Siguiente. Un fuerte abrazo para el robot 18-K. No sé cuánto. Vamos ahora con Rexbot. Rexbot. Recordamos que aquí lo importante es participar, utilizar tecnologías libres. Compartir la información. Y como veis todos, los competidores, casi todos han tenido problemas. Que de alguna manera, si no en esta edición, en varios años, en varias ediciones los han ido solucionando. Por aquí. No sé si quieres elegir el señor juez. Tienes que quedar aquí la... Azácalo un poco más. Un poco más. Ahí. Cuando quieras. Y ahí tenemos. ¿Cómo se llama el robot? Rexbot. Rexbot. Listo. Ahí sale Rexbot como un rayo. Va a completarlo en la vuelta. Casi no da tiempo a comentarlo. Y ahí tenemos. 5 y 230 milésimas. 5 segundos, 230 milésimas. Y ahí tenemos. Precisión máxima. 5 segundos, 230 milésimas. Vamos. Vale. Vamos con... Fujitor a bot. Siguiente robot. Bueno, que acaba de tener un accidente en pista mientras se estaban calibrando. Y el equipo de OPE Robots lo ha arreglado en el momento. Creo que le ha saltado el ventilador. Algunos de estos robots llevan un ventilador que funciona a modo de aspiradora. Y bueno, succiona y los pega aún más al suelo. Con eso se consigue que las curvas no se vayan. La idea es la misma. Máxima aceleración y tener el máximo agarre. No solo es cuestión de neumáticos. También es cuestión de utilizar técnicas como la succión. Y ahí está el equipo. Creo que efectivamente era lo que habían cambiado. Lo que se les había roto era el motor de succión. Y ahí va. Los miembros del equipo se colocan cual linier de partido para tener controlado el comportamiento del robot. Y ahí lo tenemos. Listo. Son cinco segundos desde que se pulsa el botón que tienen programados para salir disparado. Automáticamente el cronómetro empezará a contar. Precisión de milésimas. Y aquí va el robot de OPE Robots. Ahí sale disparado a Fujitora. Toma las curvas. Muy agarrado. Parece que la succión funciona. Y ahí está el tiempo. Cuatro. Quinientos quince. Cuatro segundos. Cuatro. Cinientos quince milésimas. Y ahí lo tenemos. Un aplauso. Porque acaban de sufrir un accidente antes. Y lo han conseguido arreglar. No sé si los visteis aquí. Desatornillando los motores. Arreglando. Creo que traían piezas de repuesto. Es así. Sí, efectivamente traían piezas de repuesto. Una cosa que se aprende. Una pieza de repuesto. Una cosa que se aprende con el paso del tiempo. Que hay que traer recambios. Porque tienes cualquier problema. Y ya ha pasado más de una vez en que los competidores han perdido piezas. Vale. Siguiente participante es Wikibot. Wikibot. Ahí vamos Wikibot. Adelanto. Aplaudiendo ahí. Y tiene hinchada. Parece que también tiene hinchada. Afición. Oímos a los fans de Wikibot. Y ahí tenemos como le animan a Pablo con su Wikibot. Y ahí sale Wikibot rápidamente. Parece que va muy agarrado. Va seguro. Y llega de vuelta. Cinco segundos. Seiscientas trece milésimas. Y ahí tenemos. Recoge Pablo su robot. Cinco. Seiscientas trece milésimas. Más o menos. Podéis ir viendo cuando lo tengamos en sobreimpresión los tiempos que van haciendo nuestros competidores. Siguiente robot. Ugiciclops. Ugiclops. Fuiiciclops. Fuiiciclops. Parece que vamos a tener un problema de registro de marcas y de patentes. No se sabe lo que va a pasar. Ahí va Fuiiciclops. Recordamos que estamos intentando conseguir los mejores tiempos. De esos mejores tiempos seleccionaremos a ocho. Un poco más adelante. Hay dos rondas. Solo ocho de los trece pasarán a la eliminatoria donde se perseguirán. Atención que Fuiiciclops... Te doy una oportunidad más. Tiene que calibrar ahí. Ahí está calibrando. Se acerca el crono. Y atención... Uy, perdón. Ha chocado con el cronómetro. Te queda la segunda ronda. En la segunda ronda puede volver a intentarlo. Y así es la ronda de clasificación. Los más rápidos. Vale. Siguiente robot. Pumatron. Pumatron. Y aquí viene Pumatron. Experimentado competidor. Rubén. Los que hayáis venido más ediciones seguramente lo conoceréis. Calibrando en una zona concreta de la pista. Puede ser que sea la zona más difícil. Y ahí va el equipo... Bueno, el robot Pumatron. Y ahí sale disparado. Se sale de la pista. Y ahí se va Pumatron. No puntúa. No puntúa. Parece ser que no ha conseguido seguir el trazado. Tiene un problema ahí en esa parte del trazado. Y vamos ya con el siguiente. ¿Qué estará pasando? Fujibot 5. Fujibot 5. Fujibot 5, perdón. Fujibot. ¿Es V o es 5? Ah, vale, vale, vale. Fujibot V, perdón. Hay un aplauso también. Un aplauso para todos, por favor. Ya veis que los nombres... Aquí la gente con los nombres... Bueno, pues cada uno con lo suyo. Están comentando. A por los mejores tiempos, calibrando. Va a explotar, parece, sí, que... Y ahí tenemos. Desde la Universidad Jaume primero. Ahí sale. Parece ser que no se va a salir. Efectivamente, continúa seguro hasta el final para hacer un tiempo. 8 segundos, 423 milésimas. Y ahí lo tenemos. 8 segundos, 426 milésimas. Esto que estáis viendo ahora es la fase de clasificación. Lo recordamos. Lo que va a pasar luego en competición es que se van a perseguir unos a otros. Van a ir uno contra otro y se van a perseguir y van a poder cambiar de pista. Pero eso para antes tiene que clasificarse. Solo los 8 mejores pasaron esa ronda. Yosaku. Yosaku, siguiente velocista. Ahí tenemos el equipo de Yosaku. Un aplauso también al equipo de Yosaku. Parece que vienen muy tranquilos. No tienen miedo. Y ahí están calibrando el equipo de Yosaku. Viendo que coja bien los colores. Tienen que tener cuidado con su propia sombra. Calibrando el velocista. Preparándose con Yosaku. No sé. Qué ritos siguen para bautizar a sus creaciones, pero los nombres son de los más pintorescos. Ahí sale Yosaku. También parece que va seguro. Y se dirige hacia el final. Para hacer un tiempo. 5 segundos y 570 milésimas. Ya lo tenemos. Tenemos un niño rodando por la pista. Víctima de un accidente. Es tu hermana. No está tu papá. Ahí estamos. En directo. Haciendo pequeña la técnica de la croqueta. Mira, ¿por qué no os ponéis ahí en la segunda fila? Poneros en la segunda fila. ¿Sabes que me...? Lleva a tu hermana en la segunda fila, papá. Aquí los pequeños. Dando que hablar. Te llevo ya estoy. Y ahí, bueno, mientras se prepara el siguiente velocista, sabemos quién es el siguiente velocista. Tans Genar. Vale, un fuerte aplauso para este velocista que no sabemos ni cómo se llama, cómo se pronuncia. Tans Genar. Ahí va Tans Genar. No sabes, bueno, luego nos lo dirá el constructor. No, no tengo ni idea. Ah, no. Nos troleaste, ¿no? Nos pusiste ahí un hombre random. Tans Genar. Tans Genar. Tans Genar. Algo así. Bueno, ahí va el siguiente competidor. Con musiquilla y todo. Ahí va el siguiente velocista de nombre impronunciable. Sale más ancho que los demás. Con dos ruedas más. Sí, ahí lo tenemos un tiempo. Cuatro segundos y seiscientas veintiséis milésimas. Ya lo tenemos. Cuatro segundos. Seiscientas veintiséis milésimas. Seiscientas veintiséis. Poco a poco. Pregunta para los constructores. ¿Tenéis más velocidades? Sí. Para arriba todo lo que... Sí, podéis arriesgar hasta... Vale. Siguiente robot, MK6. MK6. También un viejo conocido. Aquí hay mucho viejo conocido. De muchas ediciones. Robot MK6. Y poco a poco se van sabiendo todos los tiempos. Advertimos, bueno, lo que nos comentaban. Que la velocidad es regulable. Esta no es la máxima velocidad que alcanzan. Pero tienen que jugar muy bien la baza de clasificarse. Ya veis que si no... Si se sale de pista pierden ese intento. Hay un segundo intento. Pero, bueno, se trata de obtener en dos rondas el mejor de los tiempos. Y ahí va el robot. MK6. Listo para salir. Y ahí va. También parece que va seguro y que va a conseguir completar la vuelta. Efectivamente. Cinco segundos. Cuatrocientos veinticuatro milésimas. Y ahí nos tenemos el tiempo de MK6. También un fuerte aplauso. Continuamos con las clasificaciones. ¡Aplausos! Vale, siguiente y último robot. Tangrisnir. Otro también de nombre fácil. Tangred. Luego nos decís cómo se pronuncia. Que queremos pronunciarlo bien. Tangrismir. 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 NIR. Tangrismir. Seguro que significa algo. Un poquitín más adelante. Y ahí vemos. También vemos que son bastante anchos en la parte trasera. También con doble rueda. Y ahí sale. Tangrismir. Ojir. Y completa la vuelta. Cinco segundos. Setecientas treinta y siete milésimas. Y ahí lo tenemos el tiempo. ¡Aplausos! Y este ha sido el último velocista de esta primera ronda. Vale, primera tanda de ronda clasificatoria. Vamos a empezar otra vez la lista de robots. Este será su segundo y último intento para clasificarse. Ya tenemos. Entonces empezamos por Dragon Bot. Dragon Bot. Sí, a ver si nos muestran el overlay y los tiempos en producción. Van a pensar la estrategia a seguir, ¿no? Si aumentáis más velocidad para intentar asegurar vuestra plaza. Recordamos que tienen que quedar entre... Solo los ocho primeros van a pasar a la parte de competición. Esto es fase de clasificatoria. No sé si tenemos los tiempos. Sí, si no os acercáis por aquí y me dais el listado. Podéis ver también los tiempos aquí. Sí. Podéis ir por el otro lado. Podéis ir todos los que queráis comprobar los tiempos para ver la estrategia. Comentaros que esto que veis aquí se llama Oswipin. Tiene su propia cuenta de Twitter. Es un proyecto de... Sí, es un proyecto, bueno, de Bricolabs. Es un proyecto de e-textiles o circuitería blanda. Es un circuito sencillo con un par de LEDs. Una batería, bueno, una pila de botón. Y, bueno, hay un taller arriba donde cualquiera de vosotros, bueno, pues que no le tenga miedo a la costura. Y, bueno, se puede hacer un pin como este, con la forma del pulpo, el Oswipin. Y ahí lo tenéis, Oswipin. Lo podéis seguir en Twitter y aprender cómo se hace arriba. Hay un manual de cómo se fabrica todo esto para que cualquiera que quiera se lo pueda fabricar. Y ahí lo tenéis. Vamos ya con el siguiente tiempo. Me comentan que, bueno, hay un problema con sobreimpresión de números. No pasa nada, continuamos. Y poco a poco, ya veis que vamos solucionando problemas. Ahí está, sale disparado, máxima velocidad. Bot, Dragon, Dragon, Bot, ahí lo tenemos. Tres segundos, 437 milésimas. Han arriesgado y parece que ha salido bien. No sé si quiere comentar. O sea, no era la máxima velocidad. Vale. Bueno, esto era un 30% de la velocidad, hasta el 100% aún queda un cacho. Pero, bueno, tal como está yendo el agarre y tal, ya es bastante arriesgado. Después lo que tenemos mogollón también es succión. Entonces, si le damos mogollón más de velocidad, le damos mogollón más de succión. Y al final queda más o menos en la misma velocidad. Así que hay que jugar con eso. Ahí tenemos, para que veáis un montón de parámetros a tener en cuenta. Ya viene ahí, ya viene ahí. Y vamos ya con el siguiente. A esta vez al equipo de OPR Bots. Le ha salido bien la jugada, ha aumentado la velocidad, han bajado su tiempo. Y lo que comentaban. Ya veis que hay muchos factores a tener en cuenta. Seguimos ya con el siguiente participante, Smith. Bueno, viendo su velocidad, voy a probar de encender la turbina, ya que solo es una vuelta. Y esperar que no se quemen los motores a una vuelta. Atención, porque se podrían quemar los motores porque lleva mucha potencia. Sí, lo sobrealimento para que vayan más rápido. La turbina les da mucha succión y necesitan mucha fuerza y se terminan quemando. Pues vamos allá con esa estrategia arriesgada. Ya veis que aquí hay mucha chicha. Detrás de unas simples vueltas y de unos simples tiempos hay mucha más chicha de la que parece. Damos las gracias a los constructores porque nos van comentando poco a poco y vamos aprendiendo con ellos cómo funciona. En este caso, eso, tienen que tener cuidado con la sobrealimentación porque podría llegar a quemar los motores. Entonces, va a arriesgar, va a aumentar la alimentación de tanto de la succionadora como de la marcha y ahí sale en breve. ¡Atención! Ya oís el ruido rápidamente y lo ha conseguido. Tres segundos, quinientas cincuenta milésimas. Esta vez ha funcionado la estrategia arriesgada. Vamos ya con el siguiente. Rápidamente a pista. Vale, siguiente, dieciocho, F45, K20. Hace caer el micro. ¿No quieres hacer un intento más? Bueno, pues el constructor se retira porque no le va bien el programa. Entonces, igualmente, un fuerte aplauso para él, por favor. Porque no es fácil competir aquí y hay que ir superando todas las pruebas, año tras año. Aquí vemos a gente que ha venido en muchas ediciones y en las primeras ediciones... participante, Rexbot. Rexbot a pista rápidamente. Rexbot va a optar a ir por fuera. Y conecta su velocista, calibra. Y ahí lo tenemos. Con solo dos ruedas motrices. Atención. Me está comentando... No sé si... Ah, digo, es una ñapa para bajar la velocidad porque antes vibraba mucho. Entonces, a ver si bajando la velocidad un poco, pues va mejor. Estrategia, bajar la velocidad. Atención. Antes tuvo problemas y ha hecho lo que él mismo ha denominado una ñapa para bajar la velocidad. Veamos si esa ñapa funciona. Esa técnica para bajar la velocidad y conseguir clasificarse. Y ahí sale. Sale disparado. Parece que funciona la ñapa. Breve taqueteo, pero consigue terminar la vuelta. 995 milésimas. Ahí lo tenemos. Ha funcionado. Se revela. 995 milésimas. Uy. Y oye. La ñapa se ha revelado contra la ñapa. Increíble. Vamos ya. Jukitora Bot. Jukitora Bot. Sí, sí, sí. No dudéis en aplaudir. A todos. Es una fase de clasificación. Ya sé, es un poco lento, tal, que son los tiempos, no sé qué, pero hay mucha chicha y están pasando muchas cosas y los constructores con sus comentarios ya veis que nos aclaran los problemas que tienen, cómo van solucionándolos. En este caso no sé si hay alguna estrategia, ¿seguimos con lo mismo del intento anterior? Básicamente sí, pero un poco más rápido, con más succión y más velocidad. Más succión y más velocidad. Continúan arriesgando en la fase de clasificación nuestros velocistas. Parece que no calibra mal. Y ahí va. El robot preparado. 70. No sabemos si son 70 patatas o 70 micro algo, pero 70. Ahí estamos. Preparado para la salida. Fullitora. Recibe el apoyo del miembro del equipo. Fullitora. Más succión, más velocidad, más riesgo de que salga de pista. Pero ahí está el equipo. Sin miedo. Un equipo que suele arriesgar bastante. Pero bueno, de eso también se trata. Tomar riesgos. Y también de conseguir arrancar el velocista. No todo es riesgo. Y ahí están intentándolo. Parece que está configurado. Y vaya Fullitora. Y ahí va Fullitora. Succionando con más velocidad. Y ahí consigue. 3 segundos, 834 milésimas. Y ahí ha conseguido. Ha funcionado la estrategia. 3 segundos, 834 milésimas. A la milésima. 3 segundos, 834 milésimas. Y ahí tenemos. Vale. Siguiente participante. Siguiente participante. Siguiente robot. Wikibot. Wikibot. Intentando superar su anterior intento. ¿Tenéis los tiempos ahí en pantalla? Tiempos en pantalla, ahora sí. Gracias. Wikibot. Se oye ahí animando los aficionados. Ahí tenemos. Preparando el cronómetro. Preparando a Wikibot. Está siguiendo. Seguimos con misma velocidad. O arriesgamos. Misma velocidad. Y allá vamos. Wikibot. Parece que va a completar. Y sí, perfectamente. 5 segundos y 65 milésimas. Y ahí lo tenemos. El tiempo de Wikibot. 5 segundos y 0,65. Vamos ya con los siguientes. Con el siguiente participante. Ugiciclops. Ugiciclops. Ahí sale. Antes tuvo ahí un problemilla. El problemilla persiste. Y ahora también comentan que lo va a tener. Pero no se rinden. Ugicibot. Que sabemos por lo que vemos en tal. Que es de la universidad. Jaume primero. De ahí viene el nombre. Ugicibot. Todo tiene una explicación al final. Y ahí sale Ugicibot. Con un traqueteo. Ahora sí, parece que con su traqueteo va a conseguir completar el circuito. Y efectivamente lo ha conseguido a pesar de... 7,836 milésimas. 7 segundos, 836 milésimas. A pesar del problema, esta segunda vez sí que ha conseguido completar la pista. ¿Tenemos una explicación? Vamos con Pumatrón. Ha visto la luz. Efectivamente, ha visto la luz. Lleva a Pumatrón, que también se enfrenta a este segundo intento con un primer intento fallido. Bueno, durante las pruebas lo hemos visto hacer ahí varios intentos. Y ahora le preguntaremos a su constructor si ha hecho algún apaño. Y parece que sí, que ha hecho un apaño. Atención, esto es resolver problemas con nada en poco tiempo. Coméntanos ahí... Todavía no sabemos si está resuelto. María, no sabemos si... Todavía no sabemos si está resuelto. Ha venido dando problemas durante todas las pruebas anteriores. No sé si por la luz que le están entrando los sensores o porque refleje demasiado el negro. O una combinación de ambos. Y voy a probar a... He probado a taparle los sensores. A ver si protegiéndolo así va mejor. Esto ya pasaba en anteriores competiciones. Y a ver si se soluciona. Velocidad mínima y a ver. Hacer tiempo. Y ahí tenemos la estrategia. Un fuerte aplauso también. Apaño de última hora. Cinta aislante para intentar bloquear la luz y intentar conseguir un color más uniforme. Se acerca a esa zona que es la zona, el némesis de nuestro velocista. Que es donde se ha salido varias veces. Y ahora con este arreglo, apaño de última hora y bajando la velocidad, va a intentar que clasifique completando la vuelta. Máxima emoción. Ahí tenemos. Y ahí sale en breve. Y ahí sale el robot. Cuidado, zona peligrosa. Lo ha conseguido, lo ha superado. Y efectivamente... Tres segundos, ochocientas cuarenta y tres milésimas. Un arreglo de última hora. Tres ochocientas cuarenta y tres milésimas. Ahí tenemos lo que puede hacer el no rendirse. Esta es también una de las cosas que estamos viendo hoy. Que hay muchos equipos que se enfrentan a problemas y no se están rindiendo. Están haciendo ñapas. O a veces, Ujibot V. O a veces, soluciones. Un fuerte aplauso también para Ujibot V. Soluciones ingeniosas y baratas. No todo va a ser ñapas. Mira qué rima. Y ahí tenemos a Uji 5 o V de velocista. Cuarenta por ciento más de velocidad y por dentro. Cuarenta por ciento más de velocidad y por dentro. O lo mismo sale el resto, ¿eh? Estrategia, más velocidad y cambio de... Arriesgando a tope. Y ahí vamos. Cuarenta por ciento más de velocidad. Estrategia, recordamos. Solo los ocho primeros por tiempo pasarán a lo que es la propia competición, que es la persecución. Y ahí va Uji V de velocista. Y... ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno. Se nos fue. Uji se nos fue. Pierde su turno para clasificar. Y se queda con el tiempo anterior. Arriesgó. Y ya sabe que cuarenta por ciento más de velocidad. Peligroso. Peligroso en ese lado. Siguiente robot, Yosaku. Yosaka. Yosuka. Yosaka. Yosaku. Yosaku. Y ahí tenemos a Yosaku. No sabemos si van a cambiar su estrategia. Estrategia, seguir igual. Que también es una estrategia. No quieren arriesgar. Y van a intentar mejorar el tiempo sin cambiar nada. Oye, ¿quién sabe? Cosas más raras se han visto. Y ahí tenemos a nuestro siguiente velocista, calibrando en la pista. Parece que todo esto es una competición, pero no. Esto solo da clasificación. Y ahí va. Con la misma configuración que antes, intentando mejorar su tiempo. Y ahí va nuestro velocista y... Cinco segundos, seiscientas ochenta y cinco milésimas. No sé si comparado con el... Cinco, seiscientos ochenta y cinco. Han conseguido una mejora. Vale. Vale, el robot de nombre impronunciable. Un robot de diez letras. El nombre tiene diez letras y dos vocales. El que se llama Tachnez Este y el que se llama Tangrisnir. ¿Os pusisteis de acuerdo? ¿Os conocéis? Sí, ¿no? Ah, vale, vale. Ya decía yo. Son facilias. Y ahí va Tangrisnir. Haciendo las configuraciones. Algún día sabremos qué significa el nombre. De momento lo vamos a dejar incógnita. Preparado para la salida. Va por el exterior. Cambios en configuración. Un poquito más de velocidad. Un poquito más de velocidad. Ha subido una unidad de poquito. Y ahí está. Preparado Tangrisnir. Para salir. Y ahí sale. Bastante estabilidad. Bastante velocidad. Se ha salido en pista. Esta vez no puntúa. Y este intento no cuenta. Pero sí que cuenta el tiempo anterior. MK6. MK6. Algo fácil de pronunciar por fin. Y aquí llega. Colocando ya en pista su robot. Conectando la batería. Calibrando en pista. Recordaros que tenéis documentación en internet para poder construir vosotros vuestro propio Sigue Líneas Velocista. Y presentaros aquí el año que viene con nombres aún menos pronunciables. Listo para salir. MK6. Y ahí va. Rápido. Se acaba de incorporar otra vez. Ha hecho un extraño. De hecho ha cambiado de carril entonces. Ah. Cambio de carril. Y eso no puede ser en este momento. Sí en la fase de competición. Pero no en la de clasificación. Con lo cual no cuenta este intento. El robot también se salió y estos robots no deberían. No deberían salir. No deberían salir. Así que. Intento no válido pero un fuerte aplauso. Siguiente y último robot. Tangrisnir. Tangrismir. Aquí llega pariente del otro que se llama parecido. Tangyostra. Tangyostra y Tangris. Ahí lo tenemos. Tangyostra y Tangrismir. Luego hablamos sobre los significados. Y se prepara. Se prepara calibrando. Pulsa el botón. Desde que pulsa el botón pasan 5 segundos. Si sale disparado el cronómetro empieza a contar en cuanto lo detecta. Máxima precisión milésimas. Y ahí va. Va seguro también. Parece que va a completar sin problema. Y ahí lo tenemos. 5 segundos, 525 milésimas. Y ahí lo tenemos con un tiempo completado. 5,525. Ahora sí hemos hecho las dos rondas. Eso es. Ahora vamos a ver quiénes han sido los ocho robots más rápidos. Vamos a ver los ocho robots más rápidos. Cogiendo de cada uno de los intentos el mejor tiempo. En el caso en el que algún yo no en su primer intento, en su segundo intento se haya ido por fuera. Pues contará el que no haya fallado y haya completado la vuelta. Vamos a por los ocho mejores tiempos. Los ocho mejores tiempos. De los robots que ahora sí empezarán a competir en persecución. Y podrán cambiar de carril. En clasificación no. También la organización se enfrenta a problemas y los va solventando como puede. Y aquí seguimos. Para saber los ocho competidores que quedarán de estos trece que han participado. Solo los ocho. Con los ocho mejores tiempos. Y que por tanto han completado. Vamos a decir quiénes han sido los ocho robots clasificados. Luego podréis venir por aquí para comprobar que todo está correcto. A veces el Overlay se cuelga o lo que sea y no va bien. El octavo clasificado ha sido MK6. El séptimo clasificado Wikibot. El sexto clasificado Rexbot. El quinto clasificado Tanjost. Ya sabéis cuál. El cuarto clasificado Pumatron. El tercer clasificado Fujitora Bot. El segundo clasificado Smith Fusion. Y el primer clasificado Dragon Bot. Ahí tenemos. Ahora sí. Si queréis comprobar los tiempos. Los podéis comprobar aquí. Pero ahora sí vamos con la competición. Ahora sí que ya vamos con los cruces. Y empiezan los cruces y empiezan a perseguirse los robots en pista. Velocistas. Ahí estamos. Para eso disponemos de los cronómetros. Y vamos con los cruces. Entonces. Vale. Entonces ahora sería. Vale. Hay que hacer aquí lo de los brackets. Como se hizo antes. Aquí el bracket es normal. No hay que hacer bracket doble. Así que no te preocupes. Perdón. Mientras tanto vamos a preguntarle a los participantes cómo estáis viendo la competición. Cómo creéis que... Bueno. Cuáles son las dificultades. Me va a decir una palabra muy fuerte pero... Está siendo complicada. Está siendo complicado. Bueno. Vamos a ver qué tal pinta. Pero se han remontado cosas peores. Ahí estamos. De hecho con la ñapa conseguiste clasificar en ese intento. El primero fallido. El segundo conseguido. No tengo nada más que decir. Nada que añadir. No, bueno. Está todo muy igualado. Los primeros están muy juntos en cuanto a tiempo. Entonces creo que o por fiabilidad o por quien tenga más succión. Es el que... Vale. No, o sea. Ahora será el mejor de tres carreras pero solo una vuelta. Atención. Tenemos cambios de última hora. O sea... O sea... Y estaréis diciendo ¿qué está pasando? Claro, llevamos muy mal de tiempo. Persecución. No visteis... Estuvisteis por la mañana aquí alguno. Se nos alargó muchísimo. Tantos combates, tantos robots enfrentándose. Me equivoqué. Y atención, que esto parece Westside Story. Eso es. Parece que se van a enfrentar dos bandas. Una ronda eliminada. Una ronda eliminada. Competidores contra organización. Vale. Efectivamente. No hay repesca como se hizo antes. No va a llegar la sangre al río. Hay acuerdo. Hacemos primero contra último, ¿no? Sí. Realmente es así. No hay repesca. Y ahí lo tenemos. Con este cambio para agilizar la competición porque nos vamos de tiempo. La organización ha hablado con los competidores y va a haber un pequeño cambio. Bueno, coméntanos este cambio. ¿Cómo ves la competición? El resultado va a ser el mismo. Por lo menos para mí, así que... Atención, el resultado va a cambiar poco. ¿Por aquí? También. Yo creo que el resultado no va a cambiar, por lo menos. Para los que estamos ahí atrás y que venimos a pasarlo bien. Así, así también. Con ese espíritu nos gusta. Comentarios por aquí. Bueno, los resultados serán bastante aleatorios. En los primeros puestos depende de la fiabilidad de los robots. Si no se estropea ninguno y si no se gastan las baterías y muchas cosas. Muchas variables como siempre. ¿Algún comentario más? Realmente no es un cambio en la normativa. La normativa ya estaba hecha. Simplemente lo estaba explicando el árbitro que esta vez, aparte de las típicas clasificaciones que hacíamos en años pasados y que se tomaban dos oportunidades, el mejor tiempo, pues esta vez se clasifican ocho para competir entre ellos en eliminatoria directa al mejor de tres. Estupendo, estupendo. Así tenemos todo más controlado. Solo me gustaría añadir que ahora en esta fase en la que los robots se van a perseguir unos a otros, pues bueno, van a dar varias vueltas a circuito, entonces ahí va a haber factores añadidos como las baterías o que las ruedas se van a ir ensuciando y bueno, ahí puede haber resultados diferentes a los que hemos visto en clasificación. Ahí tenemos, ya oíste, los competidores, ellos están pensando en todas las posibilidades y entre ellos efectivamente desgaste de batería, ruedas ensuciadas por dar más vueltas y hay muchos factores que entran en juego. Así que vamos en breve con esto. Creo que los jueces ya están preparando los cruces. Perdón al cámara que lo mareo. Continuamos por aquí y mientras preparamos los cruces que ya creo que casi están. Vale, los cruces están listos y van de la siguiente manera. De los clasificados compite el primero contra el último, el segundo contra el penúltimo, el tercero contra el antepenúltimo y el cuarto contra el que le toque. El que le toque. Contra el quinto. Vale, entonces el primer enfrentamiento es entre Dragon... Perdón. Dragon Bot y MK6. Ahí tenemos Dragon Ball contra... Dragon Ball, se me va. Dragon Bot contra MK6. Y ahí los tenemos, van a competir en persecución. Como comentaban los propios competidores, esta vez hay que tener en cuenta más cosas en sentido horario. Que se pongan de acuerdo. ¿No? En sentido horario. Sí, efectivamente. En sentido horario. Ahora es a tersecutivo. Recordamos también que si no se cogen, es a los que queden más cerca de alcanzarse. De alcanzarse. Ambos competidores están preparando. Dragon Bot, MK6, calibrando. Empieza en breve la persecución en esta primera eliminatoria. Gracias. 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 Contará hasta tres y diréis ya. Cuando diga ya, es cuando pulsáis el botón. ¿Vale? O soltéis. O lo soltéis. ¿Vale? Aquí vemos. Una, dos, tres, ya. Y ya en cinco segundos empieza la persecución. MK6 contra Dragon Bot. Y ahí sale antes MK6. Muy rápido. Digo, perdón. Dragon Bot y lo ha alcanzado. Uy, bueno, igualmente ya Dragon Bot ya alcanzó a MK6, con lo cual sería la primera ronda de las tres. La primera ronda de las tres, con un resultado favorable a Dragon Bot, que lo ha conseguido alcanzar. Habéis visto cómo lo ha sobrepasado. ¿Quiereis cambiar? No, pregunto. No, pregunto no. Al mejor de tres. Va a un punto para Dragon Bot. Y ahí vemos. Indicaciones del otro miembro del equipo. Limpieza de neumáticos para mayor adherencia. MK6 que ya está listo. Persecución en breve. Robots velocistas. Aquí el factor tiempo es muy importante, pero cuantas más vueltas, más en juego entrarán otros factores. Vale. Uno, dos, tres, ya. Y ahí está. Y en cinco segundos... Comienza. Y ahí va. Dragon Bot con un cincidagueo que produce que los atrape MK6. Se salió primero Dragon Bot. En este caso es un punto para MK6. MK6, Dragon Bot. Uno a uno. Y ahora por el desempate. Gracias. 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 Vamos con el desempate de Dragon Bot. MK6, ¿qué opina el público? ¿Quién cree que ganará? Vamos uno a uno. No tenéis opinión. No os veis capacitados. Yo tampoco, no sé, no tengo ni idea de qué puede pasar. Creo que los propios competidores tampoco lo saben. Ha sido totalmente aleatorio lo que le pasó ahora a Dragon Bot. No sé si hay alguna explicación técnica. El constructor está muy centrado. No quiere saber nada de preguntas. Caso omiso. Esto es lo que tiene la competición de alto nivel. Y ahí estamos. Uno, dos, tres, ya. Ahora sí, por la victoria. Dragon Bot contra MK6. Hinchadas animando. Y acaba de salir antes MK6, pero está haciendo un extraño. Vamos a repetir, vamos a repetir esta ronda. Porque, ¿esto qué es? Se nos desmandan los niños. Los niños se nos desmandan. Ha pasado ahí una cosa un poco extraña. Los dos robots se han fallado al salir, entonces, bueno. Falsa salida. Falsa salida, venga. Y van a aprovechar para calibrar en una de las zonas que parece que está dando más problemas. Esto es debido probablemente a lo que hemos visto de Dragon Bot, que empezó a dar vueltas. Parece ser que necesita volver a calibrarse, volver a saber dónde está el blanco, dónde está el negro. Mientras que MK6, con tranquilidad Zen, espera a su rival. Ya vemos que hay dos estilos diferentes de competir. Por un lado, la calma y la tranquilidad de MK6. Por otro lado, la efusividad y riesgo de Dragon Bot. Como tres, ya. Ya estamos. Ahora sí. Cinco segundos desde que se pulsa. Y ahí salen los dos. Esta vez sincronizados. Dragon, parece que está des... Y efectivamente lo ha cogido. Bueno, parece que Dragon, bueno, se puso en el sentido contrario, con lo cual no... Descalificado. Gana MK6. MK6 clasificado. Bueno, pasa la siguiente ronda. Como veis, no está muy claro nunca lo que puede pasar. Este caso ha sido muy curioso. En una primera vuelta, Dragon Bot estaba bien calibrado, siguió la línea. Smith, Fusion y Wikibot. Ahí vamos. Fusion. Smith, Fusion y Wikibot. Y Wikibot. Smith contra Wiki, para los amigos ya. Smith contra Wiki. Y lo que comentaba, que en el anterior combate, bueno, combate, carrera, pasó algo que no se esperaba nadie. Y es que al principio seguía bien la línea y la siguiente dejó de seguir bien la línea. O sea que ya sabemos que cualquier cosa puede pasar. No está nada claro aquí. Los propios competidores dudan también. Wiki procede a calibrarse. Smith, Fusion directamente se coloca. Y ahí los tenemos colocados en la línea de salida. Recordamos que los robots por reglamento se ponen a funcionar 5 segundos después de que se pulsa o se suelta el botón. Vale, digo, cuento 3 y ya. 1, 2, 3, ya. Y ahí está. Uno con mando, otro con botón físico en el propio velocista. Y ahí salen. Salen disparados. Va muy rápido. Ya no sé cuál es cuál. Wikibot va a la cabeza, pero parece que lo va a alcanzar Smith. Y ahí lo tenemos. Smith alcanza. Wikibot es alcanzado por Smith Fusion. Smith Fusion alcanza. Incluso golpea por detrás. Según la compañía aseguradora paga el que da por detrás. Así que Smith Fusion, ya sabes, ha conseguido alcanzar a Wikibot en esta primera de 3 rondas. Si Smith gana esta, pasa directamente a la siguiente fase. Si gana Wiki, lucharán por el desempate. Continuamos aquí. Siguiente ronda. 1, 2, 3, ya. Y ahora 5 segundos. Y salen cada uno de los robots. Y ahí va. Parece un poquito antes Wiki. Aún así, Smith va detrás. Dentro del margen, me comentan los jueces. Smith detrás parece que lo va a alcanzar. Recordar las baterías, la adherencia. Y ahí lo tenemos. Y Smith alcanza de nuevo a Wikibot. Clasificado. Vale, pasa a la siguiente fase el Smith Fusion. Y siguiente cruce. Siguiente cruce tenemos Fujitora Bot contra Rex Bot. Fujitora Bot contra Rex Bot. Fujitora contra Rex. ¿Cómo es? Fujitora contra Rex. Ahí tenemos el equipo de Rex Bot colocando a su velocista. Por otro lado viene Fujitora. 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 que se dispone a calibrar. El velocista. Vete por la sombra, ¿no? Y ahí Fujitora calibrando. Mientras que Rex ya está preparado. Con toda la tranquilidad del mundo. Parece que Fujitora se está dando, girando. Y ahí vamos. Parece que le damos al ok a una calibración no del todo. No tiene marca. Vale. Pues ahí lo tenemos. Compitiendo con dos robots. Rex por un lado. Fujitora por otro. Cuando el juez indique. Vale. Cuento tres y ya. Una. Dos. Tres. Ya. Uy. No sé si voy un... Tenemos ya el primer accidente. Otro que va por otro lado. Se sale de pista. Va al revés. Y... Bueno. Parece que... Vicky Bot. Ha salido sentido al contrario. Así que punto para Fujitora Bot. Fujitora Bot consigue este punto en este asalto. Y... Rex que ha salido disparado. Ha girado. Se ha cambiado de carril. Volvemos a calibrar. No es fácil. Es fácil empezar. Pero no tan fácil conseguir avanzar. Vale. Una. Perdón. ¿Listo? Una. Dos. Tres. Ya. Y ahí van. Y... Y ahí salen los dos esta vez sincronizados. Atención. Porque Fujitora se ha salido de la pista. Fujitora se ha salido de la pista. Este punto lo gana... 1-1. Wikibot. Atención. Un empate. Sí, señor. Cuando parecía que la cosa estaba muy torcida para Rex. Rex ha conseguido remontar este punto. Y ahora sí. Van a luchar por el desempate. Fujitora contra Rex. Rex que ya se coloca. ¿Qué pasa esta vez? Público. ¿Qué pensáis que va a pasar? Fujitora se oye por allí. Nadie lo tiene muy claro. Nadie se ve... No tenéis una idea de quién puede ganar. No se oye por allí. O sea que nadie sabe... Nadie se atreve a arriesgar un resultado. Se oye Rex también, bajito. Fujitora contra Rex. En esta competición de persecución... El equipo de OPE Robots comenta... ...sobre la estrategia... ...la configuración del robot. Y ahí están los dos colocados. Rex contra Fujitora. Sabemos que... No sabemos nada. Es lo único que sabemos. Aquí cualquier análisis... ...no vale de nada porque todos son sorpresas. Fujitora y Rex... ...ya preparados. No están preparados. Parece que hay un problema técnico... ...de calibración que vamos a intentar resolver ahora. Intentamos calibrar... ...aquí. Da vueltas. Y ahora sí. Aprovecha también el equipo de Rex para calibrar. Podría ser comenta el equipo de Rex. No vaya a ser que la posición del sol... ...afecte a la pista. Genere nuevas sombras. Aquí hay mucha iluminación... ...pero también produce... ...varias sombras. Podéis fijar en... ...la propia pista... ...cómo se producen... ...varias sombras... ...y eso... ...en la calibración del robot... ...puede afectar... ...en carrera no tanto... ...porque los lectores están muy pegados. Vale. Una... ...dos... ...tres... ...ya. Y ahí estamos. Rex contra Fujitora. Ahora sí, por el desempate. Preparados para salir... ...y ahí salen. Parece ser que esta vez sí que van bien los dos. Ha funcionado la calibración. Atención. Bueno. Va bien, va bien. Rex está... Y Fujibot atrapa Rex. Punto para... ...Punto para... ...Punto para Fujitora. Ahí tenemos. Se contempla... ...Pujitora. ...en el reglamento... ...que los robots puedan cambiar de carril... ...en cualquier momento... ...pero lo que no se permite es que... ...tome la dirección contraria. Ahí lo tenemos. Y esta vez ha cambiado de carril... ...y anteriormente... ...se había cambiado... ...se había ido en dirección opuesta... ...así que... ...Victoria. Siguiente enfrentamiento... ...Pumatrón contra... ...Tom... ...Jones. Tom Jones. Tom Jones. Pumatrón contra... ...ya sabemos quién. ...Listos para salir... ...van comentando... ...cuál colegas... ...el enfrentamiento... ...se disponen... ...en sus posiciones... ...el equipo de Pumatrón... ...Limpia Conciencia... ...Limpia Conciencia... ...Las Ruedas para Mayor Adherencia... ...Mientras tanto... ...Tragelsen... ...que no me acuerdo ya... ...Calibra... ...Podemos abreviarlo de alguna manera... ...Tang... 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 ...Tang Juno... ...ahí tenemos a Tang... ...ahí tenemos a Pumatrón... ...Pumatrón calibrando... ...recordaros que... ...han hecho... ...bueno Rubén ha hecho ese apaño... ...que le ha funcionado en la clasificación... ...en la segunda... ...en el segundo intento... ...en el primero se fue... ...en el segundo intento... ...ese arreglo de cinta aislante... ...que vemos ahí... ...le ha funcionado... ...un poquito más atrás... ...ahí... ...ahí está bien... ...están listos... ...Pumatrón están listos... ...a la de tres y ya... ...una... ...dos... ...tres... ...ya... ...y ahí están preparados... ...cinco segundos... ...y en breve ya salen... ...los dos competidores... ...y ahí van... ...Pumatrón parece que va más rápido... ...Tang parece que va un poco más lento... ...Pumatrón ha cambiado de carril... ...y lo va a coger por detrás... ...y efectivamente... ...trimer punto para Pumatrón... ...en esta ronda Pumatrón... ...ha cambiado de carril... ...ha sido muy rápido... ...pero le ha servido para recortar más tiempo... ...a su perseguido en este caso... ...y lo ha cogido por detrás... ...muy... ...ha sido muy rápido... ...ya vemos que... ...apenas unos segundos de carrera... ...y ahí los tenemos preparándose para la siguiente ronda... ...a conciencia limpiando... ...los neumáticos... ...limpiando los neumáticos... ...como si no hubiera nadie... ...esperando... ...y ahí lo tenemos... ...se lo toma muy en serio... ...claro que sí... ...como siempre... ...algo que parece muy sencillo... ...es muy complejo... ...si lo miramos de cerca... ...y aquí lo estamos viendo en esta competición... ...donde... ...múltiples factores... ...afectan... ...al rendimiento de... ...los velocistas... ...conciencia de ruedas... ...para no irse en las curvas... ...recordemos que... ...en esa... ...ahora mismo... ...en ese mismo punto donde está calibrando... ...fue donde... ...se fue un poco... ...un par de veces... ...el velocista... ...y es el punto más crítico... ...por eso... ...la calibración en esa parte... ...en esa zona... ...y ahí se colocan ambos... ...para el siguiente enfrentamiento... ...en caso de que gane Pumatrón... ...pasaría directamente... ...y se gana Tang... ...lucharían por el desempate... ...vamos ya... ...Pumatrón listo... ...Tang listo... ...una... ...dos... ...tres... ...ya... ...y ahí van... ...cinco segundos... ...y en breve tenemos la persecución... ...Pumatrón contra Tang... ...y ahí sale Pumatrón... ...muy rápido... ...Tang... ...también va muy seguro... ...cuidado porque aquí juega también... ...el factor de salirse fuera de pista... ...parece que Pumatrón va detrás... ...y ahí se sale... ...vale... ...punto para Pumatrón... ...punto para Pumatrón... ...y pasa... ...un fuerte aplauso para Tang también... ...pasa Pumatrón... ...continuamos con este torneo... ...vale pues queda... ...vamos al siguiente cruce... ...vale el siguiente cruce sería... ...MK6 contra Smith Fusion... ...MK6 contra Smith Fusion... ...ahí lo tenéis... ...algún favorito... ...público... ...tenéis algún favorito... ...no tienen favoritos... ...son gente que han venido a ver el espectáculo... ...no apuestan... ...hacen bien... ...ahí están... ...con... ...el espectáculo... ...en esta competición... ...de velocistas perseguidores... ...OSDEN 2019... ...desde... ...el Museo de la Domus en Coruña... ...donde reside la asociación Bricolabs... ...organizadora de este evento... ...y ahí tenemos preparados para la salida... ...a Smith Fusion... ...MK6... ...una... ...dos... ...tres... ...ya... ...y ahí estamos... ...cada uno con su dispositivo activa... ...y en cinco segundos... ...salen los participantes... ...parece que con un poco más de lag... ...pero dentro del margen... ...una velocidad... ...considerable... ...la de... ...Smith... ...Smith se acerca a MK6 por detrás... ...MK6... ...sufre ahí... ...tiene delante... ...y lo coge... ...punto para Smith Fusion... ...atención que siguen juntos y... ...Smith ha conseguido atrapar en esta primera ronda... ...a MK6... ...siguiente enfrentamiento... ...y recordemos que todo puede pasar... ...porque si alguien piensa que hay algo seguro aquí... ...no está nada claro... ...Smith Fusion... ...haciendo... ...configuraciones... ...MK6 desde la tranquilidad... ...y la calma... ...con mucha templanza... ...también Smith Fusion... ...saca el mando... ...nos va a poner una película... ...pero no... ...realmente va a activar... ...vale... ...a fusión... ...una... ...dos... ...tres... ...ya... ...y ahí salen los dos... ...bueno han sido activados... ...y... ...ahí van... ...MK6 parece que salió un poquito antes... ...pero Smith Fusion va muy rápido... ...dentro del límite... ...eso sí... ...y ahí va... ...Smith Fusion detrás de MK6... ...parece que lo va a alcanzar... ...y ahí lo ha alcanzado... ...pasa la siguiente fase... ...Smith Fusion... ...el saludo cordial... ...y... ...deportivo... ...y deportivo... ...vale... ...vamos con Fujitora Bot... ...contra Pumatron... ...Fujitora Bot... ...contra Pumatron... ...equipo de Pumatron... ...y de Fujitora Bot... ...ya pueden... ...posicionarse... ...donde los tenemos... ...Fujitora... ...ahí están... ...parece... ...comentarios a la organización... ...ahí veo... ...caras de preocupación... ...en ambos equipos... ...resoplidos... ...espera un momento... ...atención... ...nos comentan... ...por aquí... ...qué ha pasado... ...a Fujitora... ...se le acaba de... ...estropear un encoder... ...no da pulsos... ...y tenemos un control PI... ...para la velocidad... ...de tal forma que... ...en función... ...independientemente... ...de la succión... ...que le metamos al robot... ...corrija... ...para mantener siempre... ...la misma velocidad... ...de las ruedas... ...pero ese feedback... ...lo hacemos con los encoders... ...se nos estropeó uno... ...entonces... ...sólo corregiría uno... ...acabamos de cambiar... ...eh... ...una estrategia... ...de eso... ...de metro segundo... ...para poder ir calculándolos... ...a PWM directo... ...que ignore los exores... ...porque ya habíamos previsto... ...que podría pasar algo así... ...pero... ...está sin probar... ...creo que nos acabas de dejar... ...eh... ...flaseados... ...a todos... ...estamos bastante preocupados... ...pero... ...la versión... ...eh... ...light... ...de todo lo que ha pasado... ...teníamos un control de velocidad... ...y se acaba de estropear... ...ahí lo tenéis... ...vale por si no... ...porque acaban de flipar... ...bueno... ...lo explicó muy bien... ...pero... ...claro... ...hay que tener... ...eh... ...hay que saber de encoders... ...y de toda la pesca... ...así que... ...la explicación es que tenían un control de velocidad... ...y ahora ya no lo tienen... ...o sea que... ...Fujitora Bot... ...eh... ...lo va a tener un poquito más complicado... ...van a configurar... ...van a hacer las configuraciones que puedan... ...para... ...solventar... ...este problema... ...mientras tanto... ...el equipo de Pumatron... ...como lo veis... ...ahora... ...bueno... ...esperábamos otro cruce... ...porque se han... ...se han puesto de otra manera los cruces... ...y al final nos... ...nos cruzamos contra... ...contra... ...contra... ...fujitora... ...pero nos correspondía... ...cruzarnos contra otro... ...estos son los cambios... ...a los que hay que enfrentarse... ...no pasa nada... ...pero no tienen miedo... ...ante la adversidad... ...coraje... ...ahí está... ...coraje del equipo... ...de Pumatron... ...un fuerte aplauso... ...porque... ...ahora ya están... ...los dos en pista... ...pedemos el micro a nuestro juez... ...esta vez... ...pullitora... ...sin control... ...de velocidad... ...limpieza absoluta... ...de Pumatron... ...esas ruedas... ...que estén bien limpitas y lisas... ...con esa goma... ...para no irse en las curvas... ...cada detalle... ...estamos hablando... ...de tiempos de milésimas de segundo... ...o sea que cada detalle... ...aunque parezca... ...nimio... ...cada pequeño detalle... ...suma... ...y en un... ...una competición... ...donde las milésimas puntúan... ...todo... ...puntúa al final... ...por muy... ...minu... ...jajaja... ...lo voy a saber en cuanto pongas el robot... ...jajaja... ...van a... ...pueden elegir... ...por qué carril... ...salen... ...interior... ...o exterior... ...calibran... ...ambos los velocistas... ...vamos aprendiendo poco a poco... ...más sobre calibración... ...vamos aprendiendo poco más... ...sobre pistas... ...vamos aprendiendo... ...más también... ...sobre que... ...cada pequeño detalle importa... ...y... ...ahí lo tenemos... ...limpieza de pista... ...para una salida... ...con más adherencia... ...pequeños detalles... ...todo suma... ...y ahí los tenemos... ...preparado... ...el equipo de OP Robots... ...con... ...Fujitora... ...preparado... ...el equipo... ...de Puma Pride... ...con... ...Pumatron... ...y ahí vamos en este primer cruce... ...vale... ...una... ...dos... ...tres... ...ya... ...ya están... ...cinco segundos desde que se pulsa el botón... ...y... ...preparados para ver a Fujitora contra... ...Pumatron... ...Pumatron a gran velocidad... ...atención que pueden cambiar de carril... ...hay estrategia... ...Pumatron... ...parece ser que está recortando de distancia... ...Fujitora continúa... ...recordamos que Fujitora no tiene... ...eh... ...control de velocidad... ...Pumatron le sigue de cerca... ...Padre dice que lo podría... ...seguir... ...no se sabe si esperamos un cambio de carril o no... ...depende como lo tengan programado... ...sigue aguantando... ...Fujitora... ...aguanta Fujitora... ...pero en las rectas parece que le recorta a Pumatron... ...y atención porque se le acerca mucho... ...y... ...ahí está... ...vale pues punto para Pumatron... ...que alcanzó a Fujitora Bot... ...Pumatron alcanza... ...a Fujitora... ...y recordad que Fujitora... ...tiene un problema en el control de velocidad... ...parece ser que... ...podría ser que... ...ahora el equipo... ...de Fujitora... ...cambie la programación... ...o cambie... ...la configuración... ...para arriesgar más... ...que complicado es a veces... ...tantos factores en juego... ...que tener todo controlado... ...se torna difícil... ...pero no se rinden... ...ninguno de estos competidores... ...recordemos que... ...pumatron está aquí de milagro... ...porque hizo un apaño con cinta aislante... ...y gracias a eso... ...consiguió clasificar... ...y ahora tenemos al equipo... ...también... ...especialistas en retos... ...de OP robots... ...que se enfrentan a un nuevo reto... ...esta vez con el problema del control de velocidad... ...como... ...limpieza de ruedas... ...dos ruedas por lado... ...y ahí los tenemos... ...comentarios del equipo... ...otro problema que nos acabamos de dar cuenta... ...es que sin el control de velocidad... ...el modo que tenemos de correr... ...solo llegamos al 55% de la velocidad del robot... ...no podemos ponerlo más rápido... ...sin cargar programa... ...entonces... ...a tope... ...es... ...la reglamentación creo que no permite... ...o sea que vais a correr al 55... ...ahí estamos... ...van a correr al 55... ...por... ...bueno... ...es un problema derivado... ...de... ...la pérdida del control de velocidad... ...y con su velocidad de 55... ...todo puede pasar... ...recordemos que todo puede pasar... ...aquí no hay nada dicho... ...y cosas más raras... ...hemos visto... ...atención... ...la nueva estrategia que es... ...esperar... ...alargar tiempos para que se acabe la batería... ...jejeje... ...jeje... 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 ...que ahora se ha descubierto la estrategia... ...de... ...vamos a... ...a dejar que se vaya gastando la batería... ...el equipo de OPER Robot... ...casi desesperado... ...y ahí estamos... ...ya colocándose... ...Pumatron... ...contra... ...Fullitora... ...Fullitora... ...si pierde... ...está descalificado... ...pasaría... ...Pumatron... ...pero si gana... ...podría luchar por el desempate... ...y clasificar... ...así que... ...máxima emoción... ...dos grandes equipos... ...una... ...dos... ...tres... ...ya... ...y ahí están... ...Fullitora... ...contra Pumatron... ...el público... ...consciente de que se está jugando aquí mucho... ...empieza a animar... ...y ahí salen los dos... ...ahí va... ...Fullitora parece que va... ...a más velocidad que antes... ...ahora Pumatron... ...atención... ...lo va a alcanzar... ...y sí... ...punto para Fullitora... ...lo que parecía que no podía pasar... ...máxima expectación... ...máxima expectación... ...lo que parecía que no podía pasar... ...sí, sí... ...competición de alto nivel... ...ahí lo tenemos la sorpresa... ...como les gusta jugar en el límite... ...a estos chicos de OP Robots... ...en la pomada... ...pomada... ...si por poder te lo vas a perder... ...aquí gracias a Dios no tenemos anuncios... ...así que no va a haber ningún corte publicitario... ...que nos haga perder la carrera... ...eso sí... ...queremos dar gracias al museo... ...al Ayuntamiento de La Coruña... ...a la Asociación de Bricolabs... ...a Cetronic... ...a Bricolix por darnos premios... ...a infinidad de... ...a Gadis también... ...a Gadis por darnos comida... ...bocadillos para los makers... ...que están hoy aquí en la exposición... ...y gracias también a todos vosotros... ...un auto aplauso para vosotros... ...a la Escuela de Imagen y Sonido... ...que está aquí retransmitiendo en directo... ...en vivo y en directo para todo el mundo... ...y a todos los que han hecho posible... ...también que parece mentira... ...hay gente que ha construido el Arduino... ...cada uno de los tal... ...hay gente en todo el mundo... ...que ha aportado... ...a toda la gente que ha compartido... ...esquemas, diseños, piezas de robots... ...y que sirven como base de conocimiento... ...para nueva gente que se quiera meter en esto... ...efectivamente... ...cualquier pequeña aportación suma... ...y la suma de todas esas pequeñas aportaciones... ...las tenemos hoy aquí... ...en esta competición... ...luchando por... ...por clasificarse... ...por pasar la eliminatoria... ...el equipo de Pumatron... ...y el equipo de Operrobots... ...ahora sí... ...se juegan el pase... ...en este... ...enfrentamiento... ...en esta carrera... ...y... ...bueno... ...todo puede pasar... ...el equipo de Operrobots... ...sigue con el problema... ...en el control de velocidad... ...el equipo de Pumapride... ...con su robot Pumatron... ...sigue corriendo el riesgo... ...en... ...en esa... ...en esa salida... ...donde ya se fue varias veces... ...y lo ha solucionado... ...con ese apaño que ya comentábamos... ...el equipo de Operrobots... ...va a proceder a calibrarlo... ...y... ...máxima expectación... ...atención... ...que parece que ha calibrado bien... ...parece que la estrategia es... ...buena estrategia no... ...en este caso... ...para configurar... ...da vueltas... ...y cuando lo detecta... ...la línea... ...es cuando se para... ...esta vez más o menos... ...no... ...no vale inventar... ...no... ...cuando calibra... ...eh... ...cuando calibra... ...bueno... ...cuando calibra... ...eh... ...aún... ...aún tarda... ...cuando... ...cuando calibra vueltas... ...cuando la batería está al 100, 100, 100%... ...se queda recto mirando a la pista... ...eso es un indicativo... ...dependiendo del ángulo... ...gira así... ...y cuando se queda... ...cuando se queda recto... ...es que la batería está... ...cargada del todo... ...es un reloj... ...ah... ...es un reloj que indica... ...cuanto más desviado esté... ...al terminar la calibración... ...peor es el nivel de la batería... ...o sea que ahora vais con casi 100% de batería... ...sin el casi... ...el 100%... ...perfecto... ...ahí lo tenemos... ...al 100% de batería... ...o sea que la estrategia de... ...pequeño tip para futuros constructores... ...ojo... ...ahí lo tenéis... ...ir apuntando... ...vigilar bien el tema de la batería... ...luego se acaba... ...y ahí estamos... ...muy bien... ...fue con calma... ...ajaja... ...ahora con la batería llena... ...parece que ya no tiene tanto prisa... ...el equipo de Operrobots... ...con Fujitora... ...pumatron... ...que ya está listo... ...listo... ...una... ...dos... ...tres... ...ya... ...y ahí estamos... ...vamos Fujitora... ...el grito de Fujitora... ...y... ...ah salen los dos... ...a gran velocidad... ...esta vez sí que han arriesgado... ...y... ...será el equipo de Fumatron... ...vencedor Fujitora... ...vale... ...es punto para Fujitora... ...que pasa a la siguiente ronda del torneo... ...increíble la remontada... ...increíble... ...hemos visto doble remontada... ...porque por un lado... ...Fumatron parecía que no se iba a clasificar... ...al final se clasificó... ...y por otro lado parecía... ...que... ...Fujitora... ...no iba a ganar... ...y al final remontó y ganó... ...así que... ...ya sabéis... ...cualquier cosa puede pasar... ...seguimos muy atentos... ...a esta competición... ...eh... ...micro... ...sí... ...ah... ...normativa... ...quería saber si podíamos... ...cargar... ...normativa a los jueces... ...y... ...no sé si alguien del público... ...quiere comentar algo... ...sí... ...sí... ...veo... ...muchas manos levantadas... ...veo muchas... ...estaría bien que no enfocase... ...eh... ...que no estuviera enfocado... ...muchas manos levantadas... ...eh... ...sí... ...por ejemplo... ...sí... ...usted mismo... ...que ha levantado la mano... ...algún comentario... ...sí... ...por aquí... ...algún comentario... ...no, no, no... ...no, no, claro... ...no, pero era por meteros un poco en vereda... ...ah... ...aquí sí que tenemos... ...perfecto... ...damos gracias al público... ...porque también... ...participa y le da vidilla... ...y aquí tenemos un competidor... ...el creador de... ...que nos va a explicar... ...nada, aquí mi colega... ...que acaba de escapar... ...jajaja... ...nada, Tanjostra y Tangrisnir... ...son la... ...los dos machos cabríos de Thor... ...que tiran de su carro volador... ...madre mía... ...entonces vienen de ahí... ...los nombres... ...ahí estamos... ...ahí está la explicación... ...todo tiene... ...una explicación... ...Tanjord y Tangris... ...seguiría sin saber pronunciarlos... ...los caballos de Thor... ...las cabras de Thor... ...madre mía... ...los caballos... ...no... ...vale... ...bueno... ...algún comentario más por el público... ...algo que queráis decir... ...queréis cargar las baterías... ...aquí está todo el mundo cargando baterías... ...ya nos da igual la fatura de la luz... ...eh... ...como lo estáis viendo... ...bien... ...ah bueno sí... ...vamos a hacer la encuesta... ...primera vez que venís por aquí... ...cuántos vienen por primera vez... ...ah muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...eh... ...de fuera de Galicia... ...tenemos por ahí... ...breve... ...breve encuesta para saber un poco... ...de dónde... ...de Bilbao... ...de Bilbao... ...y se acopla un poco... ...y por aquí levantaron la mano también... ...bueno... ...de Barcelona... ...Barcelona... ...de Madrid... ...alguien más... ...Asturias... ...bueno tenemos representación de todos los lados... ...muy bien... ...también... ...también... ...sí... ...también... ...también está ahí... ...bueno... ...eh... ...no sé si tenemos... ...eh... ...sí... ...eh... ...vamos a hacer un enfrentamiento más... ...por el tercer puesto... ...en este caso es... ...eh... ...pumatrón... ...acaba de ser... ...eh... ...bueno... ...descalificado... ...descalificado no, perdón... ...eh... ...se ha salido de pista... ...que acaba de perder este combate... ...contra MK6... ...y vamos por el tercer puesto entonces... ...sí... ...aquí nos jugamos... ...el tercer puesto... ...por el tercer puesto... ...MK6... ...contra Pumatrón... ...el público... ...bueno... ...los que nos veáis por streaming... ...no lo estáis viendo... ...pero el público está levantado... ...está saltando... ...aplaudiendo... ...ahí lo tenemos... ...cuidado... ...echaros un poquitín... ...hacia... ...hacia allí... ...para dejar sitio... ...a nuestros competidores... ...y no vaya a ser que... ...salga un vehículo disparado... ...y luego tengamos que dar explicaciones... ...y ahí lo tenemos... ...por el tercer puesto... ...MK6... ...contra... ...contra... ...Pumatrón... ...eh... ...la competición de velocistas... ...perseguidores... ...se colocan ya... ...en pista... ...limpieza... ...para mayor agarre... ...en la salida... ...que es realmente... ...cuando pasamos... ...eh... ...cuando damos el acelerón... ...de cero... ...a lo que vayan estos velocistas... ...una... ...dos... ...tres... ...ya... ...y ahí están... ...velocistas... ...en breve saldrán disparados... ...y ahí están... ...MK6 contra Pumatrón... ...Pumatrón... ...pareces el que va más rápido... ...va por MK6... ...cuidado que nadie se vaya de pista... ...y parece ser que Pumatrón... ...alcanza efectivamente a MK6... ...victoria para Pumatrón... ...en este primer... ...en este primer asalto... ...asalto... ...vamos con las... ...siguiente... ...con el siguiente... ...eh... ...siguiente carrera donde... ...MK6 intentará... ...eh... ...darle la vuelta al... ...resultado... ...vamos a ver si MK6... ...tiene... ...alguna estrategia... ...alguna... ...¿cómo lo ves? ...eh... ...vamos a ser conservadores... ...e intentar... ...mantenernos en pista... ...que... ...parece ser que es un problema... ...que están teniendo... ...otros contrincantes... ...y... ...a ver que sale... ...que buena estrategia... ...mantenerse en pista... ...y confiar... ...que Pumatrón... ...que ya se ha salido de pista... ...varias veces... ...se salga de pista... ...esta vez... ...que creéis que pasará... ...se saldrá Pumatrón de pista... ...no se saldrá... ...no... ...se oye por ahí un no... ...soye un sí por ahí... ...no... ...sí... ...no se sabe... ...sí... ...sí o no... ...no se sabe... ...bueno... ...tenemos por ahí unos sí... ...por ahí unos nos... ...y... ...esa va a ser la estrategia de MK6... ...mantenerse conservador... ...y... ...confiar... ...en que... ...el velocista de Pumatrón... ...se... ...escape de pista... ...por favor chicos... ...no tapéis al cámara... ...que está retransmitiendo... ...y... ...ahí se coloca... ...Pumatrón... ...y aquí en este lado MK6... ...dos grandes competidores... ...con amplia experiencia... ...que se enfrentan... ...uno... ...dos... ...tres... ...ya... ...y ahí estamos... ...Pumatrón a por todas... ...MK6 conservador... ...sale MK6... ...Pumatrón a detrás... ...parece ser que va más rápido... ...sí... ...Pumatrón va más rápido... ...a ver si se mantiene en pista... ...MK6 conservador... ...y... ...epunto para Pumatrón... ...Pumatrón... ...pasa la siguiente ronda... ...bueno perdón... ...Pumatrón sería el tercer puesto... ...Pumatrón tercer puesto... ...de la nada... ...al tercer puesto... ...vale la gran final... ...sería entre... ...Smith Fusion... ...y... ...Fugitora Bot... ...y ahí lo tenemos... ...Fugitora contra... ...Smith Fusion... ...la gran final... ...buenas... ...sí... ...una cosa... ...que bueno... ...venimos comentando... ...eh... ...como se dice... ...toda esta competición... ...bueno... ...todo este... ...todo este... ...todo este evento... ...y es que... ...este año... ...como nos vemos... ...novedad... ...ya lo comentamos por la mañana... ...pero lo volvemos a comentar... ...ahora de tarde... ...como novedad... ...todo el tema... ...de la documentación libre... ...y de la publicación... ...de... ...bueno... ...de software libre... ...y de tener todo documentado... ...y expuesto... ...eh... ...es... ...eh... ...obligatorio... ...para acceder al premio... ...puedes competir... ...eh... ...sin tener publicado... ...eh... ...la documentación... ...etc... ...pero... ...para aspirar al premio... ...eh... ...todo tiene que ser... ...bueno... ...es el espíritu que... ...que estamos fomentando... ...con... ...con... ...con este evento... ...y es el de compartir... ...información... ...la información libre... ...los datos libres... ...y que todos en nuestras casas... ...pues podamos con esa información... ...eh... 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 ...que es un poco... ...eh... ...bueno... ...lo que... ...es como una Wikipedia... ...pero aplicada a todo... ...entonces... ...tenerlo en cuenta... ...y... ...es importante... ...eh... ...como comenta... ...compañero Kiko... ...eh... ...al igual que en la feria... ...los makers que vienen... ...toda su documentación es libre... ...queremos trasladar todo eso... ...a la parte de competiciones... ...que hasta ahora... ...pues eh... ...los constructores no... ...algunos sí... ...pero la gran mayoría no publicaban... ...la documentación... ...de su robot... ...la documentación es... ...pues planos de construcción... ...eh... ...listas de materiales... ...piezas que se hayan diseñado... ...en tres dimensiones... ...eh... ...eh... ...bueno... ...en fin... ...m... ...como montar el robot... ...pues todo eso... ...eh... ...la condición... ...este año... ...para llevarse los premios... ...es que los robots tengan... ...toda esa documentación... ...sea... ...de acceso público... ...vale... ...esto quiere decir... ...que... ...todos los que estamos aquí... ...esa información... ...la podremos... ...estudiar... ...la podremos... ...eh... ...modificar... ...y podremos construir... ...nuestros propios... ...robots... ...o nuestra propia versión... ...¿vale?... ...conocimiento libre... ...conocimiento libre... ...y patrimonio tecnológico de la humanidad... ...para todos... ...y hay... ...enfrentamiento... ...enfrentamiento... ...la final... ...la gran final... ...entre... ...Fusion Smith... ...y Dragon Bot... ...o Fujitora... ...yo no sé cuál es... ...¿cuál de los dos es?... ...Fujitora... ...es Fujitora... ...vale, vale... ...que claro... ...me venís con dos... ...velocistas... ...Fujitora... ...contra... ...Fusion Smith... ...Smith Fusion... ...ahí están... ...vale... ...empezamos... ...uno... ...dos... ...tres... ...ya... ...cinco segundos... ...y... ...Fujitora... ...contra Smith... ...y ahí sale... ...rapidísimamente... ...Fujitora... ...Smith... ...intenta... ...zafarse... ...pero... ...lo alcanza... ...Punto para Fujitora... ...Fujitora... ...una velocidad... ...endiablada... ...alcanzado... ...a Smith... ...casi... ...no da tiempo a comentarlo... ...máxima velocidad... ...momento... ...de calibración... ...de calibración... ...fujitora... ...ahí vamos a ver... ...momento de batería... ...ahí lo tenemos... ...indicador de batería... ...eso cuánto es... ...80%... ...ahí lo tenemos... ...la indicación de batería... ...como si fuera un reloj... ...según en la posición que quede... ...es la batería que le queda... ...no tiene pantalla... ...eh... ...es la manera que han... ...ingeniado... ...se han ingeniado para... ...eh... ...mostrar... ...eh... ...la batería... ...la carga de batería... ...por aquí... ...Fusion Smith... ...bueno... ...esta vez le voy a encender la turbina... ...porque me han alcanzado... ...muy rápidamente... ...y a ver qué hace... ...vas a... ...a poner la turbina de subción... ...para poder aumentar la velocidad... ...correcto... ...ahí lo tenemos... ...fue sin la turbina... ...ahora la va a conectar... ...esa turbina... ...supciona... ...y lo pega al suelo... ...con lo cual puede... ...aumentar más la velocidad... ...pero como nos había comentado antes... ...tenía un pequeño problema... ...y es que sobre alimenta... ...eh... ...tanto al motor... ...de la turbina... ...como el de las ruedas... ...y eso puede... ...producir que se queme... ...y el público... ...supongo que querrá ver fuego... ...pero... ...vamos a dejar... ...competición del fuego ya pasó... ...el fuego las chispas... ...ahora esperemos que no arda nada... ...ahí tenemos... ...Smith... ...y Fuji... ...ya para los amigos... ...Fuji y Smith... ...vale... ...una... ...dos... ...tres... ...ya... ...y ahí están... ...y ahí salen... ...en breve... ...ahí tenemos el motor de subción... ...para darle más velocidad... ...ahora van los dos... ...con más velocidad... ...Fujitora va muy rápido... ...máxima... ...atención... ...lo coge y lo alcanza... ...vale... ...punto para Fujitora... ...y... ...es el segundo... ...es el segundo... ...es el segundo... ...que era el segundo tener... ...claro... ...bueno... ...la gran final... ...equipo... ...seguirnos en Facebook... ...en Twitter e Instagram... ...somos Open Robots... ...y podréis ver todos los robots allí... ...muchas gracias... ...bueno... ...segundo clasificado... ...Smith Fusion... ...eh... ...tercer clasificado... ...fue Pumatron... ...pero bueno... ...eh... ...su constructor... ...tuvo que irse a... ...a dar una charla... ...al... ...bueno... ...a un laboratorio que tenemos arriba... ...y ahora lo que pasa... ...que tenemos un conflicto aquí... ...Kiko... ...efectivamente... ...bueno... ...que hacemos ahora... ...pues... ...vale... ...todos los robots que... ...se anotaron... ...pues nos enviaron... ...una dirección... ...una URL... ...con la documentación de su robot... ...pero hay uno de ellos... ...de los que... ...ganó... ...que no la tiene... ...efectivamente... ...es un requisito... ...el tema de la documentación... ...uno de los condicionantes que era... ...para poder llevarse los premios... ...sin desmerecer... ...eh... ...todo el trabajo que ha hecho... ...que supongo que ha sido... ...a lo largo de varios años... ...hemos visto aquí... ...que ha sido un robot... ...tremendamente competitivo... ...que llevaba una turbina... ...que iba súper rápido... ...ahí hay mucho trabajo detrás... ...mucho trabajo detrás... ...sin desmerecer eso... ...pero bueno... ...eh... ...un fuerte aplauso para... ...Smith Fusion... ...Smith Fusion... ...para su constructor Xavier... ...pero era una de las comisiones... ...del... ...del... ...vale... ...vale... ...perfecto... ...y ahí estamos... ...en la competición... ...eh... quedó en segundo puesto... ...pero... ...el segundo puesto... ...va a quedar en este caso... ...para el tercero... ...que era Pumatron... ...y el tercer puesto... ...queda... ...para... ...MK6... ...y... ...y ahí tenemos... ...como ya comentábamos... ...sorpresa tras sorpresa... ...bueno en este caso no... ...porque el... ...el reglamento está publicado... ...y... ...todo el mundo puede competir... ...pero para acceder al premio... ...hay que publicar... ...entonces... ...esperemos... ...verlo publicado... ...más adelante... ...pero... ...movemos los premios... ...y se hace entrega... ...de... ...de... ...de todos los premios y... ...dale, dale... ...vale, bueno... ...acabo de preguntar... ...y me dicen que... ...que nos dejan dar una vuelta... ...a... ...a fuego... ...vale... ...porque ahora estuvimos... ...pues eso... ...eh... ...la última vuelta corrió al 60%... ...pero en prácticas en casa... ...hemos llegado a correr a 4 metros segundo... ...y... ...bueno... ...3.75... ...la 4 era un poco... ...arriesgado... ...y ahora vamos a poner... ...a ver... ...cómo va... ...a máxima velocidad... ...entonces... ...eh... ...chavales... ...eh... ...niños que estáis por el suelo... ...eh... ...ahora mismo va a haber un arma arrojadiza... ...un proyectil... ...así que... ...padres... ...eh... ...si sois un poco... ...conscientes... ...eh... ...y queréis a vuestros niños... ...vale vamos a subir... ...por lo menos ponerlos de pie... ...vamos a subir del 60% al 80... ...así... ...a tope... ...85... ...85... ...eh... ...eh... ...niños mejor de pie... ...eh... ...por si acaso sale... ...el... ...o de cuclillas... ...por si acaso sale disparado... ...vale... ...no sabemos lo que va a pasar... ...y... ...hay que minimizar riesgos... ...va a ir... ...va a ir... ...atención... ...nos hacemos... ...no nos hacemos responsables... ...ya hemos avisado... ...je... ...y ahí vamos... ...a un montón de velocidad... ...el pico ha sido... ...375... ...y ahí ya... ...Fujitora... ...y... ...a máxima velocidad... ...ya se oyen ruidos... ...y... ...ahí... ...ahí... ...ahí lo tenéis... ...Fujitora... ...a máxima velocidad... ...dos segundos... ...con 0,72 milésimas... ...ahí lo tenéis... ...solo dos segundos... ...cuando los tiempos eran de 4 o 5... ...a máxima velocidad... ...dos segundos... ...y no fueron a esa velocidad... ...lógicamente... ...porque a lo mejor... ...no se hubieran clasificado... ...vamos ahora con la entrega de premios... ...y queremos comentar una cosa... ...sobre estas medallas... ...que se han hecho... ...en la asociación Brico Labs... ...se han cortado con láser... ...vale... ...os las voy a enseñar... ...para que las veáis de cerca... ...eh... ...venir aquí que... ...los ganadores... ...que os vamos a repartir... ...esto que veis... ...que parece... ...que está... ...impreso con tinta... ...realmente... ...esto que veis aquí... ...no es tinta... ...esto ha sido... ...una pantalla... ...de... ...bueno... ...de LCD... ...que se le ha puesto... ...se le ha programado... ...los números... ...y se le han cortado los cables... ...y ahora esos números quedan ahí... ...de... ...de por vida... ...así que... ...que veáis que no es una etiqueta... ...sino que es una pantalla... ...a la que se le ha programado... ...estos números... ...y se le han cortado los cables... ...y luego... ...esto... ...se ha cortado... ...con una impresora láser... ...así que un fuerte aplauso... ...también... ...a la gente de Bricolabs... ...vale... ...bueno... ...vale... ...esta competición de... ...velocezas de persecución... ...está patrocinada por... ...Cetronic... ...la tienda de... ...de componentes electrónicos... ...aquí en Colonia... ...que nos... ...da estos regalos... ...bueno... ...pues para... ...dar a los premiados... ...y... ...vamos con... ...MK6... ...MK6... ...te entregamos... ...un tester... ...para componentes SMD... ...vale... ...cortesía de... ...de... ...de Cetronic... ...y... ...la tenemos la entrega de la medalla... ...y... ...súper chula... ...enhorabuena... ...vale... ...en este caso... ...eh... ...pumatrón no está... ...porque como dije... ...tuvo que ir a dar una charla... ...eh... ...de competiciones... ...así que bueno... ...le vamos a regalar... ...a... ...guardar su... ...regalo... ...un polímetro... ...y su segundo... ...su medalla de segundo puesto... ...de segundo puesto... ...y vamos ya... ...con el primer puesto... ...y ya... ...el primer... ...premio... ...y ganador... ...para los constructores... ...para el constructor de Fujitora... ...Bot... ...una... ...pistola de aire caliente... ...y un fuertísimo aplauso... ...efectronic... ...a los integrantes... ...de Operrobots... ...y... ...ahí tenéis... ...una medalla... ...enhorabuena... ...chicos... ...enhorabuena... ...porque han venido a concursar... ...muchas ediciones... ...que aquí tienen su primer premio... ...su primer puesto... ...perdón... ...y vamos... ...sin más dilación... ...a la siguiente... ...más dilación... ...la siguiente competición... ...es de Sumo Robot... ...Sumo Robot... ...una de las competiciones... ...también... ...más espectaculares... ...aquí es todo espectacular... ...aquí es todo... ...es emocionante... ...y el Sumo Robot... ...comienza... ...en breve... ...retiramos la lona... ...y... ...ponemos el dojo... ...no... 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 ...no...